1,4 vasos, 3 vasos a pasar ahí chicos Ahora te diste por qué 4 Y es para 3,4 Y es para 4,5 vasos, 3 vasos, 4 vasos y estoy aquí ¡Gracias! 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 Aquí estoy compartiendo el menú con ustedes, puedes ver lo que puedes comer y que está disponible en este restaurante para ti ¡Gracias! Carga el teléfono y la batería también Sí, dime Yo! ¡Ataña! En la ciudad de Bahía Pente ¿Masala chave para su? ¿Quieres masala chave? Tienes que tomar masala chave. Dale el potecero. Tenemos 4 vasos, 3 vasos para Saroy chicos. ¿Cuál es el pote? ¿Por qué 4? Para 3 o 4. ¡Wow! Yo tengo servo de Argentina y ella es servo de 18 de febrero. Tenemos un parle. Vamos a ver sus expresiones. Mira, ella no hay expresión porque ella... Ok. Ok. Ajá. ¿Cómo es sabor para ti? ¿Algo mismo en tu país? A la vasita es Plinkol. ¿Plinkol? A ver. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el sabor? ¿Cómo es? ¿Algo diferente o nuevo es normal? ¿Qué es eso para ti? Sal. ¿Tiene sal un poquito? No, sal. No, dulce. Dulce. No, dulce. No, dulce. No, dulce. No, dulce. No, dulce. ¿Te gusta o no? Es muy famoso. Es rico. ¿Tiene sal? No, dulce. Ok, ahora me voy a tomar. No, dulce. Es masala cháye. Es masala cháye. Es masala cháye. Es masala cháye. Mucho masala cháye. Sí, pues está muerto. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Ahora tiene que irnos. ¿Mario se preguntando mucho? María y esta hija tienen que cuidar a nosotros mucho, ella servió a nosotros, servió, servió, ok, gracias. Me hubiera morir, me hubiera morir. Me encanta. Me lo corte y comamos, ¿verdad? Ah, bueno, dale. Voy a los dos, ¿viste? Eso es antiguo. ¡Baranse! 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 ¡Baranse!